Yo tengo bien claro que en algún lugar de tu cabeza, o de tu corazón, o de tu cuerpo, o en tu piel, vos tenés guardado el amor que sentías por mí. No tengo ninguna duda de eso. No voy a bajar los brazos. Porque te amo. Te amo. Como una estrella fugaz, y nuestro amor falleció, sin razón, baby. Quisiera volver, aquel tiempo otra vez, y poderte detener, pues ya no puedo. Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí, baby. Quisiera volver, la malte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver, la malte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl. Mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta y no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué, por qué. Tuve que enamorarme de ti. Quererte como te quise y luego te perdí. Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios. Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor. Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti. Y pensarás en mí, aunque estés lejos de mí. Ahora solo me quedan aquellos recuerdos. Y en mi corazón una voz que dice te quiero. Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Dime si algún día, chica, yo te fallé. Cometí mis errores, pero jamás te fui infiel. Nunca me atreví a abandonarte sin pensar en las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar. Tus huesos, tus caricias, tu forma de hacer el amor. Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón. Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar, me aseguraré que ya tengas tu misma forma de amar. Créeme, pues mi alma te habla y no te miente. Mis ojos se acostumbraron para ti solamente. Y hoy lloran porque tu presencia se disolvió. Entre el odio, el rencor y la desesperación. Daría yo mi vida para volver junto a ti. Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz. Quisiera volverla a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Lloran por ti. Quisiera encontrar caminando en la ciudad. Para que te me diga dónde tú estás. Baby, deseo saber cómo es tu vida ahora sin mí. Y saber si en verdad el amor en ti existe. Quisiera volverla a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Siento en el alma un vacío tan grande. Pues tú no te das cuenta todos los planes que arruinaste. Veo las olas del mar. ¿Cómo vienen y van y por cada ola que pasará una lágrima más? Viro hacia el cielo para ver si encuentro la luz. Que me ilumine el camino hasta donde estés tú. Y poderte besar como si fuera la primera vez. Naufragar en tu corazón como un triste pez que te ama. Se quiere por ti, se enloquece. Pero qué lástima que las cosas no salen como uno quiere a veces. Solo se quedan los momentos en mi mente para siempre. Toltura mis sentimientos porque ya no puedo verte. Mi corazón te extraña y no lo puedo controlar. Pues consigo fue con quien aprendí. Yo a amar quisiera volverla a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Cerca de mí, girl. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volverla a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí.